Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal y bienvenidos a un vídeo de la compra semanal. En esta ocasión he ido a comprar a Mercadona y a Gladys os lo voy a enseñar ahora porque acabo de llegar del super y bueno, tengo que guardar ya todo que si no hay unos helados que se me van a descongelar y no me apetece nada. Entonces nada, quería comentaros eso sí, antes de comenzar con el vídeo, que por esta vez, como he comprado un montón de cosas, no voy a decir el precio durante la grabación, lo voy a poner luego en una esquinita en la edición, todavía no se conviene igual, pero yo creo que va a quedar mejor así el vídeo, va a ser más ameno y demás. Así que nada, no me voy a entretener mucho más y nada, dentro vídeo, vamos. Bueno, en esta primera bolsa que es de frío, tengo algunas cosas de la nevera y luego nada, un par de helados que he comprado. Y nada, lo primero que he comprado es este queso para pizza porque tengo ganas de hacer una pizza de verduras que bueno, os la voy a enseñar porque me parece que está súper buena y he comprado el queso para eso. Bueno, he comprado yo. He comprado también el queso Edam, que lo he comprado porque es más barato que el resto. Sin más y además, bueno, los ingredientes están bien. Lecha de vacas a fermentos lácticos y como volante, o sea que queso. He comprado un brick de estos de hummus para alguna merienda, alguna cosita por ahí, porque me gusta hacerlo en casa. Bueno, en realidad me gusta que Nico lo haga, porque yo no preparo hummus, ¿o qué? No lo sé. Pero bueno, para un rápido o lo que sea, pues me gusta tener de vez en cuando. Me gusta más el de Aldi, pero bueno, como ya no estoy cerca del Aldi, pues del mercador. He vuelto a comprar el fiambre de pavo para las ensaladas. Qué pesada, Raquel. ¿Compras siempre lo mismo? Sí. Bueno, las bases para la pizza, que estas son de cereales y semillas. Ya las he comprado otra vez y me parece que están ricas. No sé por qué me gusta comprar con cosillas, no sólo la que es blanca y demás. Me gustaría integrar, pero solamente la encontraba en el Aldi y las últimas veces tampoco la encontré. Así que nada, he comprado esta y está bueno. Luego, para alguna merienda o incluso alguna cena, he comprado queso fresco de este de Burgos, que están muy rico. La merienda es queso de un tal de este de LAI, que es tipo filadecta, que bueno, no es que lo consumo muy habitualmente, pero de repente, pues me apetece. El queso que sí uso habitualmente, casi a diario, sale ahora y es este, el queso fresco batido. Casi siempre me yendo esto. Ya creo que ya lo he dicho en algún vídeo, pero entonces no puede faltar y he comprado dos veces. Y luego, lo que quería guardar en el congelador sale ahora, que son los helados de mango. Estos, en mi primer vídeo de la compra en Mercadona, los compré sin haberlos probado, porque eran novedad y demás. Bueno, pues me parece que están súper buenos, no creo que fueran, no lo recuerdo muy caro, pero están muy buenos. Entonces he comprado de mango, porque a mí me gustaron mucho, y he comprado de fresa. Así que nada, heladitos para días de calor, la bolsa se ha caído. Así que nada, voy a guardar esto ya en el congelador. En Mercadona también he comprado papel higiénico, mucho papel higiénico, porque aquí hay muchos baños. Así tengo como en varias zonas papel y no me quedo así. Entonces nada, los de papel higiénico de este rosita. Papel de cocina, que se me ha terminado ayer y bueno, siempre está bien. Y por último de papel, pañuelos. Estos son mis favoritos, los que tienen aroma y me gustan. Los mentolados también me agradan, pero estos, estos me gustan mucho más. Ahora mismo no es que usen muchos pañuelos, pero bueno, se me han terminado y hay que tener pañuelos. Bueno, ambientadores. El mismo que compré en el primer vídeo. ¿Por qué? Porque es mi favorito. Los otros, por más que digo, venga, voy a cambiar de olor, voy a cambiar de olor. Yo le rasco aquí. Lo huele y no me gusta. Este es el que me gusta. Entonces, pues los ambientadores. Bueno, he comprado esta velita de agua, porque me parece que huele como a fresquito y nunca la he usado. Entonces, bueno, pues a ver qué tal. Huele rico. Me gusta la de chai, pero ahora creo que chai es como demasiado empalagoso para tanto calor. Entonces, bueno, por variar. También he comprado un gel de ducha para el cuerpo. Suelo comprar los baratitos que venden de la marca de Mercadona, pero como hace tanto calor y me noto como muy pegajosa, necesito algo que me sienta como muy fresca y muy limpia y muy de todo. Y que perdure el aroma. Y con este consigo todo eso que os acabo de decir. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un poquito más caro. Creo que son dos euros y algo. Porque nosotros son un euro cinco o algo así. Luego os lo pongo. Entonces, bueno. Entonces, en este caso yo creo que la calidad sí que se nota un poquito. Entonces, además de olé súper, súper rico. Mmm. Verdura en la piel y es que hueles al limpio y te deja bien. Bolsas de basura. No tengo que decir más. He comprado aceite de almendras porque me he quemado un poquito los hombros y también un poco las piernas. Entonces, bueno. Para dar una hidratación un poco más profunda. Yo sé que hay unas cremas específicas para después del sol y demás. Pero bueno. Yo tengo una crema de aloe vera en casa y la mayor es bueno. Tengo esto que voy a probar. Entonces, bueno. Aceite de almendras. He comprado un almendador para el coche. Yo sé que, mira, tengo que confesar que yo la casa siempre la tengo muy limpia pero el coche no. El coche no. Es como una tarea pendiente. No sé por qué con el coche como que me olvido y pasan días y días y días y me da vergüenza porque cuando lo voy a limpiar. ¿Cómo puedo ir con el coche así? Bueno. Entonces, me he propuesto que entre esta semana y la que viene le voy a limpiar. Bien, 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 bien. Le voy a poner un almendador. Otras veces he comprado el que es azul. Creo que agua marina o no sé qué. Pero bueno. Hoy he comprado el de Lima que, como decís y os creo que le va a ir mejor en temas de calor. No sé cómo huele. Bueno, espero que bien. Ambientado el coche. Para enviar la placa he comprado, he vuelto a comprar este producto que es específico para placas de inducción. Hace poco vi una chica en Instagram que estaba limpiando la placa y usó un producto de la marca Fi. Me parece que es así la marca. Y estoy pensando que dije, ay, lo voy a comprar la próxima vez que te van a comprar un producto. Bueno, pues como veis la próxima vez se me ha olvidado. He ido por Linear. Entonces he cogido este y, en fin, pues otra vez te probo con este. El caso es que me gusta, pero es que me parece tan buen resultado con el otro producto que a ver si la próxima vez sé que lo compro. Pero bueno, este está bien igual. Esta vez sí que compro mi multiusos favorito para limpiar la cocina y que huela rico y delicioso. Mmm, me encanta. Con esto limpio toda la cocina y de verdad que huele genial. Para fregar el suelo he comprado este con aroma de aloe vera, que me parece que deja el suelo con un olor muy rico y dura un ratito, no mucho, pero lo suficiente para sentirte como que has terminado de limpiar y dices, mmm, he hecho buen trabajo. Entonces, me gusta. Por último de limpieza, limpiador para los baños. Sin más. Al principio, hace años, no me gustaba nada, pero bueno, mmm, por precio empecé a gastar este y al final me he acostumbrado. No me gustaba nada por el olor, porque me gustaba mucho el olor del otro, del limpio. Pero al final me he acostumbrado al olor y en verdad es que limpia bien igual. Huele bien, o sea. No sé por qué antes no me gustaba. Supongo que manías. Pero bueno, me gusta y bueno. Es más barato que el olor limpio, así que ya está. Al subir la bolsa me hace un daño en el ombro terrible. Lo peor es que ya lo tengo un poco fastidiado. Es para Nico, que le gustan mucho estas de animalitos. Y bueno, cañetas. Por otro lado he comprado este muesli con frutos secos que reconozco que esto no es para nada ni lo más saludable, ni lo más recomendable, ni nada por el estilo. Pero esto hace años, uff, es que no puedo deciros cuántos, pero hace como 8 años o 9 que no los como. Y los he visto hoy y digo, ¿sabes? Me los voy a llevar y con el queso fresco batido algún día se los voy a poner. Así que, no sé si sean recomendables, pero una vez. También he comprado infusiones. Ya sabéis que esta es mi favorita, la de Te Chai. Me encanta. Y luego esta que es de manzana y canela. Me encanta la manzana, me encanta la canela. Entonces me imagino que ha de saber como a Rol de canela. O eso espero. En mi imaginación esta es sabor. Así que bueno, ya os contaré porque es la primera vez que lo compro. Así que nada, dos infusiones por aquí. Me ha gustado que siempre tengo en casa. Ya lo enseñé en el vídeo anterior y siempre que vaya a Mercadona lo voy a comprar. En esta ocasión también he comprado las tortillas integrales para hacer alguna fajita o alguna quesadilla, en fin. ¿Para qué las voy a usar? Pues no lo tengo claro todavía, pero siempre me gusta tener en casa para lo que pueda surgir. Me ha gustado también gelatina de arándanos, de estas de 0% azúcares. Bueno, pues algún día me he dado antojo de mucho, mucho dulce y dulces. Una gelatina. Además a mi marido le gustan mucho también las gelatinas. Bueno, ¿qué más sale por aquí? Bueno, salen tomate frito y tomate triturado. Como os digo, queremos hacer una pizza y a Nico le gusta más cuando es con este tomate que con este. Así que bueno, a veces tengo que ceder. He comprado salsas porque se me han terminado, el ketchup es como un incondicional de Nico para muchos platos y para mí la mostaza es incondicional porque suelo aderezar las ensaladas con mostaza. Esta está muy bien porque tampoco tiene azúcar, porque generalmente las mostazas así originales, clásicas, suelen tener azúcar. Pues esta no. Esta lleva vinagre, alcohol, agua, semillas de mostaza, sal, especias, cúrcuma, pimienta roja, cebolla, extractos de mentón y aroma natural. Así que me pareció una idea, o sea, una opción súper buena. Siempre voy a buscar la de la marca, no me acuerdo, ay, no me acuerdo la marca, pero una que es 0%, que además está muy rica el sabor, pero como no estaba ahí en el Mercadona, o sea, como en el Mercadona no la tenían y no sabía si en el próximo ni en el otro supermercado les van a tener, pues mira, como no tiene azúcar, la voy a llevar. Pues aquí está, ketchup, mostaza y esta salsa Thai Sweet Chili, que si está de buena, igual que una que compré en el Aldi, no, en el Lidl, pues va a ser un acierto. Así que, salsitas. También he comprado arroz porque está a punto de terminar, es el que tengo en la despensa, entonces, como no me quiero quedar sin, pues digo, bueno, lo compro, lo repongo y ya está, ya está en mi casa. Así que nada, un paquetito de arroz. Domingos por la tarde, a veces que estamos viendo una película o así, he comprado palomitas para hacer en la sartén, porque, bueno, me gustan muchas las palomitas y le ponemos pimienta, ajo en polvo, le doy en polvo y la verdad es que nos quedan muy, muy buenas. Entonces, bueno, el domingo pasado que nos las terminamos, pues dije, ay, cuando vaya al super te voy a comprar, pero bueno, dos paquetes de palomitas. Bueno, ahora van a salir con selvas. El otro día hice una ensalada de lentejas, que me quedó muy buena, por cierto, y cuando hago ensaladas me gusta comprar, o sea, usar el bote, porque cuando las preparo yo me suelen quedar o muy duras o super pasadas. Entonces, como cuando quiero una ensalada, quiero que esté lo suficientemente consistente, pues no me la juego y compro el bote. Entonces, bueno, pues un bote de lentejas para cuando vuelva a hacer ensalada de lentejas, que no lo sé cuándo será, pero yo ya lo tengo que hacer. Ahora también, latas de atuna al natural y de salmón al natural. Tengo que reconocer que esto me ha parecido carísimo, porque estaba a cuatro euros y pico, y en verdad, jolín, son tres latitas. Estuve a punto de no comprarlo, pero como quiero hacer el viernes, de la semana que viene, pokeball con salmón y edamames y demás, aunque tengo salmón congelado, se me hacía un poquito más fácil tener las latitas. Entonces, bueno, aunque me parecía un poco cara, pues te las veo para casa. Y luego, bueno, las latas de atún, que son básicos. Y siguiendo con latas, no ponía que fuera novedad, seguro que ya llevo un montón de tiempo, yo es la primera vez que lo veo, pero lo he visto y me he quedado impactada. Y esto es pollo al natural en lata. Bueno, no sé. En fin, yo lo he comprado para ver qué tal, porque a lo mejor me salgo una ensalada así en un momento rápido. ¿Os parece curioso? Si vosotros ya lo habéis probado y os ha llamado la atención igual que a mí, bueno, pues me lo escribís aquí en comentarios y lo comentamos un poco así entre todos, porque la verdad es que yo con esto me he quedado, pues no extrañada, ¿vale? Porque ahora ya se vende de todo, pero nunca me lo esperé encontrar en lata. En fin, y encima un precio que no estaba mal, que quedan dos euros y algo. Así que nada, pollo natural. Tengo también unas alcaparras para las ensaladas fresquitas y que le de ese toque saladito rico que da una alcaparra. También he comprado tomate seco, pero ya con aceite de oliva y así pues me ahorro el paso de hidratación y meter el aceite y secar. Porque es muy importante que cuando compras tomates secos, sí, los tienes que hidratar, pero luego los tienes que secar muy bien, para luego meterlos en aceite de oliva y que no se te echen a perder. Entonces, pues, me voy a borrar esos dos pasos. Hidratar, secar y evitar. Repito con maíz y guisantes porque, bueno, para y para todo. Ahora ya es el turno de los insultidos. Ah, pues no. He comprado un bote de espárragos. No me gustan demasiado. Le quiero dar una oportunidad porque... Bueno, no lo sé, los he visto y me apetecido, pero en realidad no me gustan mucho. A mi coci y a mi madre también. Entonces, bueno. Eh, yo probaré con uno y si veo que luego definitivamente aporto misión, alguien más en casa los va a comer. No se van a estropear. Así que nada, espárragos. Ahí es el turno de los encurtidos. Bueno, un paquete de aceitunas rellenas de anchoa que vienen en tres latitas. Pues yo que sé, para un picoteo, para una ensalada, o sea, no, aceitunas. Total, esto vale para cualquier momento. He comprado también unas banderillas de estas picantes porque nos gusta si estamos tomando una cervecita aquí fuera en el jardín. Digo, jardín, porque en realidad es un cacho de tierra de momento. Así que nada, cuando estamos ahí fuera con una cervecita o lo que sea, a veces nos apetece unas banderillas o altramuces. Los altramuces me encantan porque además es que son como las pipas y me entretengo un buen rato y me gustan mucho, la verdad. Además, bueno, pues no tiene muchas calorías, así que está muy bien. Es como un pecado saludable. También he comprado cebolletas y pepinillos. Estamos un día afuera tomando algo, pues a veces sacamos un poquito de estas cosillas y, bueno, pues estamos un ratito muy a gusto. Así que nada, pues tomen aquí. Me he enseñado hasta ahora, es de Mercadona. Y ahora, esta última bolsa que es de verdura y un poquito de carne, la he comprado en el guide. Así que nada, os voy a enseñar. He comprado un poquito por aquí. Lo primero que tengo que enseñaros es que por fin he ido al súper con las mallas. Estas de la compra. Siempre se me olvidan. Las compré, bueno, compré cuatro, no compré muchas. Las compré hace un montón de años y siempre que voy siempre se me olvidan. Pero hoy al recoger las bolsas, las vi y dije, ay, pues hoy no me olvido de ellas, así que me las llevo. Y bueno, lo primero que sale por aquí son ciruelas. He comprado seis ciruelas que tienen buena pinta. La verdad es que empiezan a estar como maduritas y la verdad es que me apetecieron un montón. He comprado tres hectáreas amarillas y he comprado tres, bueno, para probar, pero casi no quería ni comprarlas porque están hipermeraduras y luego es que si maduran, maduran mal y no me convierte. Entonces, bueno, espero que me duren rico. Ya lo compré paraguayos por lo mismo porque estaban súper duros y dije, uff, no me afilo. Y he comprado también unas pelas, bueno. Una bolsa de canónigos y una lechuga, no sé qué clase es esta. Pero bueno, es así como muy verde, muy crujiente, me gusta. Entonces, bueno, canónigos, lechuga, ya sabéis, todos los días hay que comer un poquito de ensaladita. Entonces, bueno, en esta casa por lo menos no falta. He comprado champiñones porque voy a hacer una especie de dados con champiñones y brócoli y, bueno, y cebolla, así tipo de yac y con sésamo y demás. Entonces, bueno, se me han aplastado porque no fui muy lista y lo he puesto muy abajo de la cesta. Entonces, bueno, este está aplastadito. Espero que me aguante un par de días que es lo que voy a tardar en preparar. Una bolsita de zanahorias porque es un básico, por lo menos en mi casa. Siempre suelo comprar esta bolsa de pimientos porque tengo los tres colores y me gusta que en los platos haya bastante colorido. Entonces, bueno, por no coger uno blanco y uno rojo, o sea, por no coger uno verde y uno rojo únicamente, pues cojo esta bolsita que puede que sea un poco más cara, pero así me llevo el amarillo y eso me parece. Así que eso solo lo compensa. He comprado como un kilo de tomates porque el domingo voy a hacer salmolejo para comer. Yo creo que, guau, va a quedar súper bueno. Tienen un color delicioso y encima estaban muy baratines. Mirad, aquí como sale el precio, os lo digo, dos con cero sí. Y son un montón de tomates. Una boli para la comida que voy a hacer esta semana, que va a ser el pollo teriyaki con champiñones y demás. Unos rabanitos también para la ensalada y darle color. Como veis, me encanta darle color a mi comida, todo es bueno. Además, cuando los abro, ese blanco tan bonito que tiene por dentro, me parece que es como súper bueno. Unas cebollas por aquí también. ¡Ay! Empieza a tirar sus cosas. Eso sí que no me gusta. Un aguacate para la receta del viernes, porque lo vamos a comer el viernes, que es el pokeball de salmón. Con aguacate, pepino, en fin, que te lo estoy saboreando. ¡Qué rico! Y también pepinos para una ensalada y para el poke. He comprado unas patatas, porque bueno, siempre está bien tener patatas en casa. Además, quiero hacer ensalada de patata, porque es muy rápido y con muy pesquilla. Así que, patatas por ahí. Tienen unos plátanos de Canarias, que están bastante verdes, pero bueno, me gusta comprarlos así, porque me gusta más que tía verde, que comprarlos maduros y que se me terminen pasando. Eso me da mucha rabia, entonces bueno, los compro casi verdes. Y como veis, la malla es que es súper mona, de verdad. A ver si las uso un poquito más. Y por último, de fruta, he comprado sandía. Que como no la cierran bien, pero bueno, con lo justo, me ha dejado lo que hay debajo lleno de líquido de sandía. Entonces, como no quiero que se me manche. Así que, como no quiero que se me manche todo esto, voy a coger un plato y la voy a poner directamente en huevo. Así que nada, una sandía que tiene una pinta buenísima, súper rojita. ¡Mmm! 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 Puede que es tan ameriente. Bueno, pues lo que se ha llenado de líquido de sandía, que tampoco es que me importe mucho porque ahora lo voy a sacar de aquí. Son dos pollos que he comprado enteros y le he pedido al carnicero que me separe las pechugas y el cuerpo y las carcasas. Entonces ahora abro la bolsa y ya separo yo todo eso. Y compro dos pollos y congelo y esto ya tengo para un montón de tiempo porque esto me dura... Pues un montón, porque a lo mejor pollo puedo comer un día, dos a la semana, no más. Entonces bueno, pues dos pollos enteros y somos tres en esta casa, no me comprenderéis. Va a aguantar un montón. Así que... Y por último, y no menos importante, por lo menos para Nico, porque cuando lo vea se va a poner muy contento. Y es que lleva diciéndome desde que ha empezado el buen tiempo que a ver si hacemos una barbacoa, tiene muchas ganas y demás. A mí no es que me gustan las barbacoas, ¿vale? Pero hacerla en casa o invitas mucha gente o me da un poco de pereza. Entonces, bueno, pues no me gusta hacerlas. Pero bueno, el caso es que él tiene muchas ganas y he comprado, nada, tres cositas para hacer barbacoa el sábado. Que es el chorizo criollo, que es el que nos gusta porque el rojo como que es demasiado fuerte, entonces no lo compro. Entonces he comprado el chorizo criollo. Que bueno, esto sí que tengo el precio que voy a dar, entonces no lo compro hasta aquí. Que son tres choritos a 2,47. Y luego también unos pinchos de pollo que son a 5,85. Entonces, en verdad, con esto es un montón de carne. Puede que digas, ay, pero es que es como un poquito porque las barbacoas siempre se ponen demasiado. Y demasiado, de verdad. Luego siempre sobra un montón. Y las sobras de la barbacoa, que nadie se engane porque nunca están buenas. O sea, están buenas, recién hechas, luego ya. Entonces, bueno, he comprado esto y yo creo que es suficiente, no lo sé. Espero que no se me quejen en casa. Que seguro me dicen, ay, el chorrasco, ay, el no sé qué. Pues estas dos cosas. Somos tres, entonces, bueno, pues, lo justo. En fin. Y ya está, con esa carne, pues, ya no hay más que enseñaros por hoy. Ahora de hoy apenas hay novedades porque, bueno, yo soy bastante sencilla. Como os he dicho más veces, suelo comer casi siempre lo mismo. Alguna novedad hay, por ejemplo, los helados, pues no compro habitualmente. O el Wesley ese crunchy que recuerdo que estaba bueno. Espero que sí gastándolo porque no es algo que compro habitualmente. Pero bueno, que no tengo novedades, bueno, que narices. Quitando esto, que para mí sí es novedad. El resto, pues, son básicos que uno suele tener en casa. Espero que os haya gustado, que si es así, que le deis un me gusta, que me dejéis también algún comentario comentando alguna cosita sobre, por ejemplo, lo del pollo, si alguno de vosotros ya lo ha probado. En fin, bueno, que estaré encantada de leeros. Y nada, que nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!